hola chiquillos cómo están el día de hoy vamos a comenzar con la primera fase del proyecto artístico este vídeo también va para aquellas personas que no pudieron asistir a la clase así que nos va a quedar como respaldo para que puedan comprender mejor el documento instructivo que yo les envié el día de hoy dentro del proyecto artístico hay productos vamos a comenzar con el primer producto que es el producto visual arte memorias y contexto y lo que vamos a desarrollar en esta sesión en esta primera etapa es una primera fase que es de análisis de obras de referentes artísticos y el objetivo de aprendizaje del programa que corresponde para esta fase del proyecto es analizar estéticamente obras visuales audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos elementos simbólicos de la obra y contextos en los cuales se desarrollan el análisis de obras de referentes artísticos la descripción de lo que vamos a realizar acá en la observación y análisis de vídeos de referentes artísticos nacionales e internacionales que aborden la temática de las memorias en sus obras vamos a analizar los vídeos por medio de pautas y la presentación de pautas para analizar obras de artista ahora lo vamos a ver a continuación esa parte del trabajo debe quedar en una bitácora digital la bitácora digital va a ir siempre por sesión y esa evidencia se debe entregar al lunes siguiente que en este caso vendría siendo el 8 de junio ese es un tiempo pertinente que tienen ustedes para poder desarrollar todo ese contenido como actividad de inicio para poder retomar lo que estábamos haciendo de manera presencial en el colegio más lo que habíamos hecho en una sesión de manera remota pero como ha pasado tanto tiempo esto ya está un poco olvidado y lo tenemos que retomar entonces lo primero que van a hacer es retomar la lectura de su bitácora la bitácora manual que ustedes tenían la van a revisar van a revisar todas sus actividades las que hicimos de manera presencial y van a traspasar la información de su bitácora manual a un documento Word donde van a comenzar a trabajar ahora de manera digital para que para poder facilitar no cierto la comunicación que ustedes me y las evidencias que me tienen que enviar vía correo recuerda siempre esto es importante registrar las fechas de las sesiones van a traspasar a su bitácora digital solamente la información de esta actividad que yo acá les detalle cierre tus ojos y realiza el siguiente ejercicio evoca uno o dos recuerdos de la infancia y adolescencia cuyo contexto sea el escolar o familiar escribe el relato acerca de los recuerdos y representa el relato en imágenes adjuntar al documento del relato la fotografía también de los dibujos todo debe estar bien ordenado les doy como referencia para que busquen en su bitácora que esta actividad se realizó el 11 de marzo busquen la fecha y ahí va a estar eso lo traspasan a su bitácora digital solamente eso en la actividad de desarrollo vamos a retomar nuevamente a los artistas visuales que estuvimos observando sus obras cuando estuvimos de manera presencial en el colegio y la primera sesión que se le envió vía remoja y van a observar esto van a observar y escuchar de estos vídeos de andrés paredes de bernardo yersún y de enrique samudio que los tres emplean las memorias como contenido para las ideas de sus obras la pauta que ustedes van a tener que emplear para poder describir y analizar la obra de cada uno de estos artistas es la siguiente primero que todo nombre del artista visual luego una fotografía representativa de la obra de la después dice sensaciones ideas y emociones eso quiere decir ustedes van a tener que escribir acá qué sensaciones emociones e ideas me producen las obras del artista visual propósito expresivo de la obra quiere decir que trata de expresar o comunicar el artista visual por medio de la obra cuál es la idea central de lo que él quiere comunicar y eso aparece en los vídeos otro punto importante son los medios expresivos y lenguajes artísticos que emplea el artista en medios expresivos están presentes en la obra y cómo han sido trabajados cuando nosotros hablamos de medios expresivos hablamos de dibujo de pintura escultura fotografía medios digitales grabados esos son medios de expresión y las técnicas tal vez que ellos utilizan con esos medios de expresión porque cada medio de expresión tiene técnicas distintas y la parte del lenguaje artístico corresponde lo siguiente qué elementos del lenguaje visual están presentes en la obra y cómo han sido trabajados aquí hablamos de de lenguaje visual como la forma los colores las las luminosidades la sombra la textura las líneas los contornos a eso se refiere otro punto son los elementos simbólicos qué elementos simbólicos utiliza el artista para expresar su propósito expresivo en la obra porque hay elementos a veces que son reiterativos y aparecen siempre en la obra del artista eso vendría siendo un símbolo porque siempre está presente y tiene un significado de acuerdo al propósito expresivo de acuerdo a la idea que quiere comunicar el artista en la obra y por último el contexto de qué manera influye el contexto en la obra el contexto en donde se desenvuelve el artista en un periodo de su vida él lo puede tomar como un como un referente de inspiración para su propósito expresivo si ustedes tienen que ver cuál es el contexto del artista que lo lleva a realizar esa obra con tal propósito expresivo esta ficha o pauta de descripción y análisis tienen que hacerla con cada artista visual por lo tanto hay que revisar los tres vídeos y por último como actividad de cierre me van a responder en su bitácora digital la siguiente pregunta qué artista visual según tu criterio y de acuerdo a lo analizado anteriormente representa de mejor manera su memoria personal o la memoria colectiva porque la bitácora digital con el desarrollo de la actividad de inicio desarrollo y cierre la van a enviar a mi correo y en la parte donde dice asunto me deben indicar nombre apellido curso y en la sesión 1 que corresponde a la primera etapa también en primera fase de el proyecto artístico el plazo de entrega dijimos que es una semana por lo tanto al lunes siguiente que viene siendo lunes 8 de junio y ahí está mi correo para que lo puedan enviar cualquier consulta que tengan se comunican vía correo para poder aclarar algunas dudas pero este vídeo va a quedar para que lo puedan avanzar y retroceder todas las veces que quieran para ver la información chau chiquillos que estén bien y nos vemos en una próxima oportunidad